Bueno, creo que todos es para sumar, creo que hay muy buenos jugadores y los que vienen nos van a ayudar bastante, no sé si van a venir más, pero bueno, creo que ya conocemos a los refuerzos, esperando en Dios que todo le salga bien con nosotros y acoplarse lo más antes posible. ¿Qué expectativas tenías para este próximo torneo? El anterior vienen y llegan a semifinales nuevamente y se quedan con esa espinita de quedarse en semifinales, ¿cómo lo toman esta que viene? Bueno, creo que ese es un punto importante, los últimos dos torneos hemos clasificado en segundo directo y queremos hacerlo igual o mejor, lógicamente el primer objetivo es pasar a la final, nos hemos quedado un pasito y lógicamente después ya pensar en ganar la final, en ser campeones, creo que las expectativas están muy altas sobre nosotros y vamos a tratar de hacerlo bien.